Pese a tener poca o nula participación, la versión del Joker en el anime del Escuadrón Suicida es quizá de lo mejorcito que he visto en dicha serie. Un diseño sobresaliente, una química inolvidable con Harley Quinn y una forma de robarse cada minuto en pantalla solo hacen que sea de mis favoritos, aunque dudo mucho que se sepa algo de esta versión por largo rato. Es quizá la versión más memorable de Batman pero no por ser bueno, en su momento este Joker fue criticado por su peculiar diseño pero el hecho de conservar elementos del Joker noventero es lo que hace atractiva a esta versión y más si tomamos en cuenta que The Batman era una serie más apegada al estilo de las series de DC de principios de los 2000. Ya les digo que no es de mis Jokers favoritos pero la forma en como Heath Ledger se adueñó del personaje a tal punto de que a partir de aquí DC plasme su locura en la tinta y el papel o hasta en sus próximos eventos animados hace que merezca la pena hablar de él. Loco, calculador y definitivamente memorable, el Joker de Ledger tiene todo lo necesario para fácil y ser de lo mejorcito que Nolan nos dejó con su trilogía. Con ustedes el verdadero y único Joker del universo Arkham. Este Joker es una mezcla de lo visto en la trilogía de Nolan y lo visto en la serie noventera de Batman, tomando en cuenta que se conservó a Mark Hamill como voz del personaje. En verdad es una versión que difícilmente los videojuegos superarán pero que lamentablemente DC no supo respetar con cierto proyecto. Si ignoramos elementos de la franquicia Joker como los niños Edgy o su innecesaria secuela, la versión de Joaquin Phoenix destaca por retratar la caída de un hombre y el nacimiento de una leyenda, al menos para los estándares del submundo criminal en Ciudad Gótica o Gotan para los que conocen a Bruce Wayne y no a Bruno Díaz. Eso sí, el diseño del personaje es muy humilde pero memorable y su escena en las escaleras es una carta al cine y a la estupidez humana. De lejos, la mejor versión del Joker al menos para mí. No será ni la más sangrienta ni la más loca pero eso definitivamente no le quita mérito y para los estándares de T-Top eso ya es suficiente. Carismático, calculador pero sorprendentemente de muchos modales como para sólo atacar si Batman responde o pagarle al fisco, el Joker de la serie noventera de Batman tiene todo lo que sorprendentemente no se quiso abortar en el cine y eso que esta versión rescató elementos de la versión de Jack Nicholson, la mejor versión cinematográfica si me permiten decirlo. Mark Hamill supo distanciarse de Star Wars con este rol y vaya que este Joker supo adueñarse de cada episodio de la serie de Batman.